He recibido una petición por parte de la Aeronáutica Civil de un sondeo de opinión acerca del inicio de unas obras en el aeropuerto Yariguíes. Al respecto, les he dicho que no es conveniente que va en contra y atenta contra la salud y vida de los barranqueños y que no autorizo ningún tipo de obras que además están en contra de los decretos presidenciales y de los decretos distritales. Hoy me he comunicado con la Presidencia de la República, con la Gobernación de Santander y con distintas autoridades advirtiéndole esta situación. Debemos tener sentido común, pero además cumplimiento de las normas y de las leyes que hoy rigen a Colombia en un estado de emergencia, en una situación de calamidad pública y en un momento donde la prioridad es únicamente la protección de la vida y la salud de los barranqueños.